Mi nombre en realidad es Nelson, pero me dicen Javi o me dicen Javier, estoy casado con mi señora, tenemos dos hijos. Bueno, yo trabajo en un colegio, que en ese colegio hago toda la parte de deporte, que es el fútbol, y también estoy en la parte de los recreadores. Después también tengo lo que es la parte de cadetería. De repente me ves como profe y de repente me ves haciendo un mandado. Ya de chico y de joven y más grande siempre me quedaron eso de hacer muchas tareas a la vez. Yo tengo ese recuerdo de ir con un balde con 3 o 4 años a poder juntar el agua allí para llevar a mi casa porque no teníamos agua corriente y la teníamos que ir a buscar a una canilla de hoces grandota, gigantesca, que de ahí todo el barrio iba a buscar el agua potable. Acá eran en el Niágara donde yo jugaba y el hijo del panadero era el zaguero de la categoría donde jugábamos nosotros. Y siempre que nos venían a buscar, ellos de profesor nos dejaban un canasto lleno de galleta malteada y ellos llevan un termo de chocolatada donde nos convidaban a nosotros. Yo veo que siguen habiendo en el Uruguay niños que están pasando iguales a las que pasé yo hace muchos años atrás. Y entonces, bueno, me hice socio de UNICEF a través del llamado por las redes sociales, por la televisión. Empecé colaborando y después ya me hice socio. Lo importante es con la motivación y la actitud que la persona quiere hacerse socio en UNICEF y empezar a hacer el aporte.